Bueno, está en juego lo que tiene que ver con la sorpresa, con la audacia, con el libre juego político de un candidato a la hora de definir. Ahí se, en este tipo de actitudes se definen los liderazgos. De golpe uno puede estar de acuerdo o no, pero no importaba si Cristina Fernández de Kirchner tiene un país a favor, la mitad de un país a favor y la mitad de un país en contra. Pero el sábado pasado decidió jugar fuerte anteponiendo su candidatura a la de Alberto Fernández. Un hombre que estuvo cerca de Néstor Kirchner, que modeló mucho su mensaje y se adaptó mucho a un peronismo progresista, más progresista de lo que era Alberto Fernández en su trayectoria, porque él estuvo con el menemismo, estuvo al lado de Domingo Cavallo, formó parte siempre de un sector casi demócrata cristiano, peronista, más que de un peronismo tradicional. Un hombre cercano a Dualde. Pero en esta instancia Cristina Fernández de Kirchner hizo, no solo se reconcilió con él después de muchos años, sino que Cristina Fernández de Kirchner se dio cuenta de una cosa. En la segunda vuelta electoral seguramente le iba a ser adversa. La polarización la iba a castigar en el balotaje. Decidió que Alberto Fernández sea no el hombre que le traiga más votos, sino el hombre que le abra caminos dentro en un mensaje destinado, pero casi con exclusividad al peronismo. Enseguida apoyaron ocho gobernadores esta fórmula, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Queda en el anecdotario y en el comentario, por supuesto, risueño y político lo que pueda hacer con la candidatura. Cristina Fernández de Kirchner si gana, después Alberto Fernández renunciando como cámpora y ella sumoyendo el poder, me parece que no tiene sentido. Me parece que ella busca otra cosa. Lo dijo en su discurso, nadie tiene por qué creerle a un dirigente político en todas sus apreciaciones, pero me parece que quien ya fue dos veces presidente de la Nación busca después otro escenario, un escenario en el que va a mantener su liderazgo. Ayer Alberto Fernández en Santa Cruz se presentó fuertemente, fue primero al redil, después irá a otros territorios adversos a tratar de convencer el mensaje, pero saber que Cristina necesita un operador así, un tipo que tenga que hablar con el FMI sin ser rechazado, un tipo que tenga que discutir con las figuras del peronismo más ortodoxos para convencer que Cristina no viene por la venganza. Toda una serie de cuestiones que además generaron varias con deseo, por el deseo de Cristina y porque se dieron así. Varias escenarios distintos. ¿Qué hace el peronismo alternativo, alternativa federal? ¿Qué está dispuesto? Primero Sergio Massa diciendo que va a ser candidato a presidente de la Nación más que nunca, enfrentando en un aspaso, o yendo como candidato en el aspaso de alternativa federal, pero yendo como candidato a presidente de la Nación. El desconcierto de Lavagna. Lavagna ahora quedó mucho más desdibujado porque Alberto, al peronismo le convendría una candidatura de Lavagna, aunque sea fuera del círculo de alternativa federal. Quizás con los radicales, con algunos radicales, con los socialistas, con algunos sectores más progres, necesitaría al peronismo. Pero si no lo tiene, por lo menos a no todo el peronismo, a Cristina y a Massa y a los candidatos peronistas, les conviene una candidatura de Lavagna porque Lavagna le va a sacar votos a Massa, al presidente Macri, perdón, antes que al resto del peronismo. Pero como fuere, agitó todo este polvorín. Llegaron a las horas de definiciones. El 12 de junio las alianzas y el 22 de junio las candidaturas en sí. Eso fue lo importante de la jugada de Cristina Fernández de Kirchner. Lo demás sigue siendo la prosecución de la actividad de Mauricio Macri que piensa más en los defensores del cambio en una página web convenciendo a la gente de esa manera y piensa más en hacer obras y en presentarse en actos y mostrar gestión. Pero también generó una interna y una disputa ahí adentro. Por supuesto va a ser negado y hasta creo que no está ni siquiera en discusión la candidatura de Macri. Pero también generó esta movida de Cristina muchas especulaciones, sobre todo en el radicalismo. No sería hora que fuera el plan B, el plan de María Eugenia Vidal como candidato a presidente. Cristina también lo pensó. Ya que yo renuncio al primer lugar, ¿por qué no lo hace Macri? Es decir, todas especulaciones en el marco de una política que hasta ahora empieza a definir cómo se tiene que definir la política, con los candidatos. Hasta ahora, por los que decían, los mensajes no eran coherentes. No había mensajes, no hay planes de gobierno, hay modelos distintos, por supuesto, pero no hay salidas extraordinarias. Lo que hay que hacer en esta última etapa, llegando, que tiene que ver con las PASO y que llega hasta que llegue a octubre, son los candidatos. Los candidatos son los que realmente la gente va a terminar de votar o no. Y eso es lo que estableció Cristina en este punto de partida de su decisión del sábado pasado.